Pero centrándome en el asunto, casi 100 millones de euros acumulados, de los cuales 61 han ido a caja. 10 millones de euros a 110 millones, 8 a 112. Y miren, nosotros seguimos con el mismo patrimonio que teníamos. No hemos crecido en patrimonio. Es más, lo dije aquí en la última asamblea, que íbamos a mimar más al departamento jurídico, a comunicación, a marketing, porque teníamos los mismos abogados, el mismo número de abogados, que cuando llegamos hace cinco años. Lo habíamos dedicado todo al fútbol. Y eso tampoco es bueno. Merecemos en la federación más instalaciones. Tenemos el doble de selecciones. Antes eran solo los chicos, ahora tenemos siete selecciones femeninas, más que masculinas. Porque se creó la sub-23, la sub-15 también. Y no tenemos ya espacio. Es más, hay directores aquí que trabajan en despachos compartidos. Y veo ahora a Jota, el director de recursos humanos, que cuando hemos hecho algún fichaje, de última hora, él mismo tuvo que esperar hasta que se le pudo asignar un despacho. Porque tenemos lo que tenemos. Y esto, además, no es nuestro, es una concesión. A 75 años, pero es una concesión. Merecemos tener un patrimonio. Y queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional. Queremos hacerlo. Queremos un estadio de entre 30 y 40 mil espectadores. Que tenga sus oficinas. Que tenga su, no solo suelo deportivo, sino suelo también administrativo. Con un terreno propio de la Federación. Por supuesto, pasando todos los filtros que se deben pasar. Y presentarlo, este proyecto, en la próxima Asamblea de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!